Vamos a aplicar la prebase o la base de NYX en el tono este color piel Y la voy a estar aplicando con el dedito, entonces nos ponemos el anillo Y lo primero que vamos a utilizar va a ser esta sombra de transición en el tono Maybe Later Y son la de NYX, la que siempre utilizo Voy a utilizar una brocha de difuminar que sea bastante como flexible No sé si se va a dar de cuenta, pero bien flexible Voy a acercarlas un poquito más Y disculpen el pelo, es que cuando recién me lo estiro está El que no se aguanta Bueno, vamos a aplicar este color directamente al párpado inmóvil y en el pliegue Difuminen este color bien Esto va a hacer que el look se vea Pues con un acabado más bonito Recuerden que siempre difuminar Es lo primordial en un maquillaje Luego voy a utilizar, y disculpenme, esto va a ser unos productos que pues no Si no, si no estás en México no lo vas a poder obtener, menos que los mandes a pedir, etc. Voy a utilizar una brocha ¿Cuál fue la brocha que yo usé? ¿Esta fue? No, no fuiste tú ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Sí, fuiste tú Voy a utilizar esta brocha de Bisú en el tono 7 gris Oxford Y es un gris pero tiene tonalidades azules Y esto lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Y recuerden que cuando están aplicando un tono oscuro Este no es tan oscuro Pero bueno, es un color Vaya, pues oscuro Y cuando primero están aplicando la sombra en el párpado móvil Siempre tienden a aplicarla a cantacitos o a toquecitos Para así pues que depositen lo más producto que puedan Y vamos a obtener menos caída de sombra Y bueno, con la misma brocha pues vamos a Tratar de difuminar este tono Ya que ese tono esté aplicado Voy a utilizar un tono más oscuro y un poco más azul Y es también de Bisú Y es en el tono 34 azul de noche Y este tono lo voy a aplicar con una brocha así Esta es la de ELF, la ZBrush Y bueno, vamos a aplicar todo este tono en todo el párpado móvil Donde aplicamos este gris Lo vamos a aplicar Música Y ya está. Exacto. Con la misma brocha que utilizamos para aplicar el gris, vamos a tratar de difuminar este pelo, Dios, oh my God. Vamos a tratar de difuminar esa línea. Luego de eso, voy a utilizar una brocha... Which one did I use? I use this one. This one, una así, normal. Voy a aplicar este tono también, que es de Bisous, pero es en el tono 25, café tostado. Pero, ¿por qué quise utilizar esta sombra? Pues, sentí la necesidad de que tenía como que intensificar un poquito la mirada. Porque encuentro como que no está como que intensificar lo suficiente. So, por eso quise aplicar un color marrón. Y como este tiene un poquito de glitter, ya que todas las sombras que me he aplicado en el párpado son casi mate. Pues, para ponerle un poco de brillo. Y como este tiene un poco de brillo. Y como en ese transcurso de estar difuminando ese color brown, perdemos un poco la intensidad de ese azul que aplicamos en el párpado móvil. So, yo voy a retocarme un poquitito nada más. Así. Un poquitito. Voy a utilizar una brocha limpia de difuminar. Esta es una pequeñita, pero puedo hacer lo suficiente para difuminar el color. Y como quiero darle como que ese pop de color, voy a utilizar esta sombra que es de Wet n Wild. Y es en el Stage Dive. Stage Dive. Algo así. Es un azul. Pero tiene mucho brillito. No sé si se puede captar en el video. Pero voy a aplicarla con la misma ZBrush. Y lo que voy a hacer es nada más darme un poquito... Así como cantacito. Nada más como que para darle ese... Tono azul azul. No sé si se puede ver. Bueno. Ahora, para iluminarnos las cejas, voy a utilizar otro tono de Bisú. Pueden notar que soy amante al Bisú. Pero es en el color 51, vainilla. Y es mate. Esto lo vamos a aplicar debajo de las cejas. Durante ahora. Gracias. Ahora No voy a usar el típico Delineador negro So, lo que voy a hacer Es que voy a utilizar un tono Azul Marino No sé que me pasa a mi con el azul marino Pero es que me encanta que puedo hacerle Es de la marca de L'Oreal Son los Hip High Intensity Pigment Y este Es el 956 Midnight Blue Y es literalmente Un azul marino, super oscuro So, voy a hacerme El delineador Con el Y si llego a encontrar Un espejito Voy a ver si se puede capturar esto en cámara Un saludo Y si llego a ver si se puede capturar esto en cámara Y si llego a ver si se puede capturar esto en cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, se va a ver así. Si lo logro ver... Ok, con el mismo pincel que hicimos el delineado. Lo vamos a traer acá abajo. Ok. 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 Vamos a utilizar una brochita pequeñita. Y vamos a utilizar el azul que aplicamos en el párpado móvil de Bisú. Y vamos a difuminar ese delineador. Voy a utilizar un delineador que es de Maybelline Master Smokey Eye. En el tono Blue Glaze. Y así. Ok. 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 Así. voy a utilizar como que un algodoncito así y lo que voy a hacer es que lo voy a mojar con con el setting spray que yo utilizo y me voy a limpiar toda la caída que haya pasado de los de las sombras así voy a rizar en las pestañas voy a utilizar dos mascaras, voy a utilizar la Ravelin 3D Volume bueno, aquí está el look terminado se me acabó la memoria mientras estaba grabando se me quedé en donde me estaba aplicando las 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 donde estaba aplicando el rímel hello este lo único que me falta es aplicarme las pestañas y eso yo lo hago súper rápido las pestañas que estoy utilizando las compré hace tiempo en la tienda en la tienda de Adolar y son de la marca what is your brand false lashes no tiene marca son de estas que vienen así yo las partí en dos porque este Adolar que más puedes expectar cuando lo estaba removiendo del paquete se partieron lo que hice fue removerle la cinta que viene súper negra aquí porque traía dos y eso hacía como que la pestaña fuera como que tiesa lo que hice fue que se los removí mientras esta pega este decidí ponerse medio plegostosa le voy a decir lo que utilicé en todos mis rostros utilicé la base de de L'Oreal Infallible Pro pero utilicé el líquido es que lo puse ya en la gaveta porque estaba organizando mientras este terminaba este el polvo no lo llegué a utilizar siento que esta base no necesitas sellarla bueno para el tiempo que yo la llevo usando que la llevo usando desde que me la compré nunca la he sellado nunca he utilizado el polvo pero pues es de esta esta marca este el corrector es el de Hard Candy el Glamouflage ese me lo sellé con este polvo que es de Mid Story Sugar Box y este es en el tono número 2 esto yo lo compré por la internet por un dólar y es el mejor polvo que he tenido o he obtenido para sellar este lo que el área de la ojera se refiere luego este bueno me apliqué la base con las brochas de Elf Ultimate Blending Brush este para difuminarme el concealer utilicé esta brochita este para sellármelo utilicé la misma esponjita que trae este polvo de contorno utilicé el contorno este de Wet n Wild el dulce de leche y me apliqué ese contorno con esta brochita si yo la compré porque quiero comprarme la de Artist Street creo que se dice así este pero son un poco costosas yo quería saber como era la técnica o como que acostumbrarme antes de obtener esas brochas y de verdad que esto me costó 2.98 diría y es súper bueno con eso es que yo he estado haciéndome últimamente el contorno y de verdad que me gusta y el otro cantito que se me partió lo que voy a hacer es que también lo voy a pegar para que se vean como que un poco más largas entonces de Rubol utilicé este de City Color en los mates y este es en el color Fresh Melon así y el iluminador que utilicé es el Essence en el color número uno Swag de labial tengo dos delineadores que utilicé utilicé el delineador de NYX en el color Nude Beige me delineé todos los labios con esto entonces en el centro de mis labios utilicé este que es de Rimmel y es en el color 11 Spice y encima de ese de esos dos delineadores utilicé el City Color Beat Matte Lipstick en el color Latte right there y que más bueno y ese sería el look final las invito a que se suscriban si no se han suscrito síganme en mis redes sociales que toda la información va a estar en la cajita de información comentenme déjenme saber qué producto de ojeras les funciona para ustedes yo no sé si es que yo me estoy poniendo vieja o qué pero como que se me como que se me están marcando mucho más las líneas finas entonces yo he estado como que en esta este misión de conseguir como que el polvo que me trabaje para eso nada déjenme saber en la cajita de información qué le trabaja a ustedes para su ojera y la voy a estar viendo en un próximo video fotos al final del video como siempre bye